¡Ja, ja! ¡Yay! Estaba el señor de un gato Sentadito en su tejado maravilla ¡Miau, miau, miau! Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a don Gato le ha ladrado ¡Miau, miau, miau! Y a don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado ¡Miau, miau, miau! Y en un árbol ha chocado ¡Bagujín para ayudarlo! Y en el suelo se ha estrellado ¡Miau, miau, miau, miau! Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo ¡Miau, miau, miau, miau! Ahora conviene pegarlo ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau! Al olor de las ardinas El gato ha resucitado ¡Miau, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Miau, miau, 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 miau! Siete vidas tiene un gato Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! Ven, creo, creo Me duele la mano Ven a curarme Que no me siento bien Voy corriendo, espérame Que yo te curaré muy bien Verás que no te dolerá y pronto sonreirás Cleo, Cleo, me duele mucho el pie Ven a jurarme que no me siento bien Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas y luego bajar Cleo, Cleo, me duele la nariz Me he dado un golpe con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te juraré muy bien Verás que no te dolerá y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos, la rodilla me duele Ay, me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas y luego a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar Irreal el lugar Hey! Oh! ¡Oh! Tete dedo, tete dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukin dedo, pukin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las ruedas del bus se abren y cierran por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swiss 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 Los limpia para vistas, salta y suiz, suiz, suiz Por la luta Los parios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los parios del bus se entienden y apagan Por la luta El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la luta El motor del bus hace brum 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 El motor del bus hace brum 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 por la luta La gente en el bus suena y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus suena y baja por la luta Y en el bus suena y baja por la luta Y en el bus suena y baja por la luta Y en el bus suena y baja por la luta Por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Ah, 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 ah Los aviones empiezan volar B, 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 B Y las bicis por la letra B, C, 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 C Los coches tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra La primera letra de elefantes E y la F de flor Huele muy bien La primera letra La primera letra de gorilés E y grita fuerte el H Hola, 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 hola I, 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 I Los insectos se empiezan por I Do, j, J, J Jo, J, A, y mi jarra por J C, 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 C Mi goal a la tumbada está L, L, A, limonada ¡que bien! Que bien La letra de monstruo es M y la N de nariz, puedes mover la ñ de araña, puede picar o de océano con olas, 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 olas. Por la radio a tope, ese es el serpiente, hay que gober. La primera letra de tomate es T, un unicornio, sal de nariz y verduras y caza hay que comer. V, doble, D, guanqui, guanqui, toqui, hallarás una X en silófono, I, 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 piega de mi yo, yo. La primera letra de C, O, Z, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Pa' mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Pa' mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién me lo va a recoger? ¿Quién me lo va a recoger? ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¡Quién me lo va a recoger! ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién me lo va a recoger? Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡Ven que el puente será mi rey! Juguí buscaba en el cielo un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito aunque lo intentó Entre nubes el buscó, rebuscó y solo dio Paldas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y un pin nunca lo hallaba Como el cordero no estaba uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y Kukin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar Y Kukin quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Kukin ya ve al corderito blanco y juguetón Me llamo Cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo Cuadrado, yo soy el mejor Me llamo Triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo Triángulo y yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más firme y el más correcto Soy puquiagudo, soy puquiagudo No voy a irme, soy testarudo Hola ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Ya ganaron También el anillo Está muy claro Yo soy un círculo Ah, no, 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 no Porque soy curvo Dale un abrazo Bailemos juntos Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo Juntos bailamos Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo Juntos bailamos No hay data ¡Cing! 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 Itxi saraña Tenía mucha sed Entonces vino el agua Y eso la llegó Lego apareció Y a Itxi bitxi ayudo Pichimitza araña sin miedo aprendió Pichimitza araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusina y Pichimitza rescató Pichimitza aprendió y de nuevo lo intentó Pichimitza araña el vaso escaló Pichimitza araña nunca lo dudó Pichimitza araña de nuevo lo intentó Pichimitza araña de nuevo lo intentó Pichimitza araña y de nuevo lo intentó Pichimitza araña por fin lo logró Pichimitza araña de nuevo lo intentó Pichimitza araña de nuevo lo intentó Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín atraerle es su fin Y al castillo salvar Ding-dong-be, qué lindo castillo Ding-dong-be, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas cometerán al pillo Para conducirle lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va a sus brazos ya. ¡Ding, don, ve! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding, don, ve! ¡No ha sido sencillo! ¡Tómatelo, ve! ¡Y corre hacia él! ¡Por mucho que lo intenta no lo puede coger! Pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también. El cocherito Leré me dijo anonche Leré que sí quería Leré montar en coche Leré. Y yo le dije Leré con brazo Leré. ¡No quiero coche Leré! ¡Que me mareo Leré! Niña bonita Leré. ¡Si te mareas Leré! ¡Iras solita Leré! ¡Hasta tu aldea Leré! El nombre de Cupín que seis letras tiene. ¡La C! ¡La U! ¡La Q! ¡La U! ¡La I! ¡La N! ¡Cupín! El cocherito Leré me dijo anonche Leré que sí quería Leré montar en coche Leré. Y yo le dije Leré. ¡Y yo le dije Leré! ¡Con granza Leré Leré! ¡No quiero coche Leré! ¡Que me mareo Leré! Niña bonita Leré. ¡Si te mareas Leré! ¡Iras solita Leré! ¡Hasta tu aldea Leré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? ¿Un diamante de verdad? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Brillas, brillas sin parar Brillas, brillas sin parar ¡Vamos! 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 Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Cleo me quitó mi galletita! ¡Cleo me quitó mi galletita! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¡Eherbí! ¿Tú? ¿Diste mi galletita? ¿Era mía para mi merienda? ¿Era mía para mi merienda? ¿Era mía para mi merienda? Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cum! Tomate me quitó mi galletita El señor Martín, tin, tin Que va a bailar tom, tom, tom En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Que va a bailar tom, tom, tom Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tin, tin Botón, ton, ton, ton ¡Ton, ton, ton, ton! Debajo un botón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que va a bailar tom, ton, ton ¡Ay, qué chiquit, tin, tin, tin! ¡Ay, qué chiquit, tin, tin, tin! De la pieza, tom, ton, ton En un calcetín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Pin Pon es un muñeco muy guapo Y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, maurita y dice ¡Uy! Pin Pon toma su sopa Y no es sucia al delantal Pues come con cuidado Con un buen colegial Pin Pon dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon Pin Pon es un muñeco muy guapo Y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pin Pon dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros, bichitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar ya puedes empezar No lo olvides nunca ya como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias para ser feliz A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón lavar un poquitín A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Jantidanti a muros subió Jantidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti a muros subió Jantidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti a muros subió Jantidanti y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Pudieron a Jantidanti recomponer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y de componer. Algunas son rojas, perezas y tomates. Y muchas son verdes, mudías y aguacates. Otras son amarillas, plátano y limón. El plátano cookie le gusta mogollón. Ñam, 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 las frutas y verduras. Ñam, 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 frescas y maduras. Verduras hay que tomar para estar fuertes el día entero. Para comer o para cenar, con las frutas vas a nadar. Se viven los guisantes, qué ricas las patatas. Viva las zanahorias y viva las manzanas. Todos a la mesa, es hora de comer. Hoy judías verdes lo pasaremos bien. Ñam, 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 las frutas y verduras. Ñam, 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 pescas y maduras. Meduras hay que tomar para estar fuertes el día entero. Para comer o para cenar, con las frutas vas a nadar. Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar. Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar. Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar. ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar. Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar. Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar. Ah, 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 ah. Eh, creo, creo, me duele la mano. Ay, voy. Ven a jurarme, que no me siento bien. Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien. Verás que no te molará y pronto sonreirás. ¡Clea! 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 Me duele mucho el pie. Ven a jurarme, que no me siento bien. Ten mucho cuidado de no volver a tropezar, mira dónde pisas y luego va a pelear. Tecleo, creo, me duele la nariz, me he dado un golpe con la puerta al abrir, voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien, verás que no te dolerán. Tecleo, creo, me duele la nariz, me he dado un golpe en el suelo al caer. Ten mucho cuidado de no volver a tropezar, mira dónde pisas y luego va a jugar. Eh chicos, chicos, no me duele ya, puedo levantarme e irme a jugar. ¡Irme a jugar! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Unos patos hacen cuac, ia, ia, o Con cuac aquí, con cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cuac, cuac En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Unos perros hacen cuac, ia, ia, o Con cuac aquí, con cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cuac En la granja de mi tío, ia, ia, o Hora de cenar Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar, los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras tenamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Kukim Nos enseñarán y nos harán reír Dar las buenas noches, vamos a dormir Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar, los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar, es hora de dormir ¡Laya! ¡Alberta! ¡Piscina! ¡Pileta! Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberga, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina y todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante y refrescante! ¡Bailar, cantar, reír hasta el final! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chalas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Que llueva, que llueva La Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama ¡Que sí, que no! Que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón A mi burro A mi burro le duele la cabeza Y pelu se le ha dado Una gordita gruesa Una gordita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro Le duelen las orejas Y maripi le ha dado Jarabe de cereza Jarabe de cereza Una gordita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro Le duele la garganta Y creo le ha mandado Una bufana blanca Una bufana blanca Jarabe de cereza Una gordita gruesa Mi burro enferma está Mi burro enferma está Mi burro enferma está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Muuu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Muuu! ¡Muuu! La vaca Lola, 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 la vaca Lola Que las dos ruedas patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que el cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dordor Igual que el cu, quín, quín, quín Con su flotador, dordor Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con su flotador, dordor Nadar con cu, quín, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que el cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! ¡Sí! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 16 8, 24 y 8, 32 Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colitas se da un chapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiera leer Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hey! La hormiga marcha de una en una de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan con un jo de son y pello 5 se danza por son. Y las gotas caen y caen grandes con un zaparrón. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra. Las hormigas marchan con gran decisión y creo preparar una gran atracción. Y las gotas caen y caen grandes con un zaparrón. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra. Las hormigas marchan con mucho tesón. Un 15 bomba volando, van claro que muchas gotas caen. Las frutas van a comer. ¡Shh! 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 ¡Gracias!